Uy, la bomba fe, tira, lo que quería pa' navidad No mames Uy, la bomba fe, tira, lo que quería No, es que yo mismo en mi vida, maravilloso Vale, tengo otra venda Eso es bueno Y aunque voy a matar a alguien con la trampa Maravilloso Escucha un cofre aquí ¿Por qué no me han dejado construir hace un ratito? ¿De dónde acaban de disparar? Ya, yo, uy, por dos Oh, damn, hasta que matan a todos mis contrincantes, eh No debería venir en realidad Si han matado a mis contrincantes me van a matar ahorita a mí, pero bueno ¿De dónde están atacando con el sniper ese? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No me maten, please Tengo dos de mate Tengo para dos paredes, maravilloso Voy a coger el loot de mi víctima Uh, los han necesitado, eh Benditas Voy a cerrar las puertas para que no se enteren que hay una trampa por aquí Vale, vale, está cerca, ahí hay alguien cerca, eh Ahí hay alguien cerca Vamos a coger aquí una deagle Y creo que nos vamos Hombre, la gente es una mentira mejor en realidad Recargamos No tengo ni idea de dónde está, eh Tiene que ser revinta, eh O sea, yo solamente mató a dos en realidad No le di, ¿no? No, 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 no Vale, he tenido mucha suerte en real, men, ese alguien lo bajo vida y no se que, pero oye, sigo, sigo muy jodido de materiales en realidad. Vale, recién me cuenta que el área se cerró un par de veces ya, y yo estoy aquí. Necesito mucho material, ¿verdad? Pero los cofres de aquí abajo no han agarrado nadie, ¿eh? ¿Me imaginas ahora que caigan de nuevo en mi trampa? Uy, una Scar, bueno, ya tengo una, pero... Vale, más materiales de cerca. Vale, es una pena dejarme el C4, pero tengo todo... Estoy muy armado en realidad, ¿eh? ¿Habéis visto a alguien, eh? Vale, que entre ellos se revienten, yo... ¡Oh, sí le di, weón! No te voy a engañar, no esperaba algo en realidad. Tiene por tirar, le di 90, le bajo 90, no... No estamos aquí con un juego, le quito 90 después de la mitad de su vida. Hombre, si tiene 200, claro. Vamos a terminar un poquito con el trabajo, porque si no... Que si no, luego, luego, nos revientan. O sea, el mismo que dejamos vivo... Nos revientan. Estamos fuera del área, en realidad, deberíamos movernos, pero bueno. Oh, gente atrás. Gente por aquí, no sé dónde. ¡Oh! Vale, ese era el tipo de zoom rato, creo, eh. ¿Te imaginas que le da con el... con el... con el... con el... a... Ay, 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 ay. ¿De atrás? ¿De afuera? ¿De afuera? ¿De dónde? ¿De afuera? ¿Hay un hurts tralando de afuera del área? No... Pues no sé qué verga... Es de allá, creo, eh. Mmm... Creo que hay de allá. A ver si nos disparan de nuevo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vale, ya lo vi. Dependemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está tirado, ¿no? Creo que lo he intimidado un poquito con mi construcción. Puede ser, puede ser. ¿Dónde está? El área, weón. Decid me entero del área, que verga. Esta me va a tener que salir de ahí, eh. Y la voy a estar esperando conmigo, conmigo. Porquería esta. ¿Dónde está? Vale, 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 vale. Estaba ahí. Estaba, hasta me había visto. Que estaba que lo esperaba. Igual voy a necesitar mucho material para llegar hasta ahí. Me da, me da que igual debí lootear al tipo este, eh. No voy a llegar. Hombre, estoy dentro del área ya, sí. Pero igual quedarse aquí es un poquito... Un poquito... Pedir la muerte, ¿sabes? Ah, sí que llego, creo, eh. Pero... Material, de la material estoy jodido. Bueno, no, no llego, pero... ¿Un headshot? ¿Eh? ¿Un headshot? No, vale. Vale, nos queda coger material. Hay gente ahí, eh. Solo no sabe como es que falle eso. Vale, muerto. No, lo maté. ¿No le di? Dime que le di, pero que no lo maté, please. Esa bala estaba súper segura. Hay que ver, hay que ver. Tomó esta, ¿qué? ¿Y no lo maté? ¿Qué? Me quedé sin matar, este joder. Vale, 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 vale. Chaval, la que me has causado. Necesito mucho... Dime que tengas material, cabrón. ¿Cuántos minascubos tenías, cabrón? Bueno, 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 bueno. Material no tenía, eh. Mucho material no tenía. Uy, los minascubos se van. Vale. No, nada más que tenemos un árbol aquí en la cara. Necesitamos... Material... Dime que... No tenía más... Vale, aquí está su material, este men. Hombre, tenía 120. Tampoco es la millonata, eh. Tampoco me voy a quejar, pero bueno. Quedamos cuatro solamente, eh. Quizás que se reventan por aquí. Igual podría reventarme yo a uno. Saca la cabeza, saca la cabeza. Saca la cabecilla. Voy a quitar. No, voy a aprovechar que no hay nadie por aquí para... Para sacar un poco más de material. Fuck, 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 fuck. El área está muy rápido. Estoy en la parte más rápida del área. Vale, pero si la hago corriendo. El área no me ha alcanzado. El problema va a ser que... No puedo dejar de correr y si me encuentro alguien como ahora... ¡Oh! Vale. Lo hemos hecho demasiado. Uy, en realidad, eh. Más de lo que me gustaría. Corre, 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 corre. Debe haber más gente por aquí, eh. Lo hemos hecho mucho. Yo siempre he muchaché. No, no. No. Lo que he hecho. Lo que me preguntó es que me ayudó a moverme a la cara de serم, Debe haber una mano. Lo que estaba creciendo. Lo que había hecho. Lo que estaba... Lo que había hecho. ¿Por qué no hice mi porquería dentro del área? Me voy a empezar a atacar ahora Lo bueno es que tengo mucha piedra He estado descubierto por medio segundo Igual tenía para darme un headset Pero bueno Yo estoy dentro del área, ahora este me se tiene que mover A ver cabrón, muévete Está bajando ¿Y el otro mec dónde está? El otro mec está aquí creo Es el mismo, es el mismo No me lo vas a hacer Vale, quedamos un arbustito yo Me da que quedamos un arbustito yo Vale, me da que el men está ahí A ver, vamos a bajar Vale Uy, uy, casi me voy a bajar Vale, acabo de dar mi ubicación totalmente Pero bueno Pero me da que el men está por aquí No es por nada No está Que verga No lo veo, y está muy reducido Sí, el área ¿Dónde está este men? Está por aquí, ya está bien Vamos a ver si puedo matarlo con trampa No lo voy a Uy, uy, sabe construir, sabe construir Pensé que era luz Oh, damn Sí Vale, vale, vale Es una partida épica En realidad no me lo pague inmediable Vamos a hacer un bailecito Oh, pero quería bailar otro, no importa Bueno chicos, espero mucho que les haya gustado Final épico con trampa Oh, que chévere, ¿verdad? Podrías que ganar más partidas así con trampa A ver, es una anilla, es una anilla Va a quedar en mi canal que se llama Samurai Baila 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 Baila